Priscila, gracias. Y este sábado la iglesia Grace and Peace llevó alegría navideña al vecindario de Austin en Chicago con el evento anual Christmas to Remember. En su evento número 25, el evento beneficia a familias migrantes recién llegadas tanto de Venezuela, Ecuador y Nicaragua con la colaboración de DoorDash que donó $2,500 para proporcionar juguetes, alimentos y artículos esenciales de invierno a cientos de familias necesitadas. Gracias.